Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo una receta fácil y sencilla de unas tostadas de frijoles perfectas para cualquier día de la semana. Así que, ¿están listos? Pues venganse. Vamos a comenzar haciendo las tostadas, para eso van a poner un sartén con aceite a calentar. Ya que esté caliente, ponemos a dorar las tortillas de maíz. Las mías son grandecitas porque estoy usando tortillas que son para hacer flautas, pero claro que pueden usar la tortilla normal, solamente que yo quiero hacer unas tremendas tostadas. Ya que están listas, solamente las escurrimos un poco y sacamos. Cuando pongan la tortilla en el aceite, hay que estarla aplastando con una palita para que no se formen burbujas y la tortilla quede bien planita. Y para que los frijoles nos queden bien sabrosos, vamos a usar una cazuela de barro. Si no tienen una, pueden usar un sartén normal. Y vamos a poner a dorar tocino de puerco. La cantidad que ustedes quieran, yo estoy usando 340 gramos, que serían 12 onzas. Lo cortan en cuadritos chiquitos. Y cuando el tocino esté bien dorado, vean, lo vamos a sacar. Y en la grasa que nos quedó en la cazuela, vamos a poner un cuarto de cebolla pequeña en cuadritos y de uno a dos chiles de árbol. Y luego de uno a dos minutos, agregamos los frijoles de la olla. Ya que hayan agregado la cantidad de frijoles que ustedes quieran, también le vamos a poner caldo. Para mí con esto es suficiente, vean. Y así le falta más, pues ahorita le ponemos. Y a este punto le vamos a poner una tostada de las que hicimos. Hay que cortarla en cuadritos para que sea más fácil de integrar. Esto ya se los enseñé en otro video y créanme que los frijoles quedan bien ricos. Pues estos frijoles ya estuvieron hirviendo como por 10 minutos. Vean, la tortilla ya se está deshaciendo. Vamos a agregar aquí el tocino de puerco. Yo lo voy a poner todo. Empezamos a machacar y ustedes deciden qué tan molidos los quieren. Pues mis frijoles ya quedaron listos. Vean, así es como yo los voy a dejar. Y a este punto también los van a probar de sal. Ya si le falta le ponen. Y creo que no les dije, pero estoy usando frijol pinto, pero pueden usar. Puede ser el que más les guste en su casa. Y en serio que esos frijoles quedan bien ricos. Vean. Ya listos para hacer unas tostadas. Y para preparar las tostadas, pues ya tenemos aquí los frijoles, un pico de gallo, lechuga, queso fresco. Y también le pueden poner una salsa roja o verde y crema mexicana. Ponemos la tostada en el plato. Estos frijoles quedan con un toque picocito porque machacamos los chiles de árbol que le pusimos. Si no quieren que no piquen absolutamente nada, lo sacan antes de poner los frijoles o antes de machacar los frijoles. Seguimos con la crema mexicana. Pico de gallo. Queso fresco. Y de último la salsa. Y así es como quedan estas tostadas de frijoles ya listas para disfrutar. Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar esa tostada de frijol. Perfectas para cualquier día de la semana y más ahorita que el calor está intenso. Pues uno quiere comer cositas así como frescas, nada de caldos o sopas, pues esto no falla. Y aparte la receta de frijoles que les acabo de dar quedan riquísimos. Ahí va. Salud por ustedes. No se queden con antojo. Hay que darle una buena mordida a la tostada y no hay que hacernos de la boca chiquita. Ahí va. Receta sencilla pero sabrosa. Quedan bien ricas, ¿eh? Los frijoles en verdad están bien sabrosos. Háganlas, no se van a arrepentir. Un poquito más. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí te invito a que te suscribas, que a la campanita y regálame tu like por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós y acompañen estas tostadas de frijoles con una agüita bien fresquecita con mucho hielo porque este calorón ya no se aguanta, ¿eh? Adiós.